Hay momentos en los que crees que tu vida está casi resuelta y eres muy feliz, pero no es así. Renata, lo que todos vimos fue que el de recursos humanos casi te come la boca delante de todos. Es muy inteligente para negociar en la cama. Perdón, padre, pero no va a haber boda. Es mi primera vez y quiero que planeemos algo bien. Te lo juro que nadie las va a ver. Anda pasando unas fotos de su hija toda encuerada y haciéndole sus cosas. ¿Y a qué te gusta? Libertarte como una golfa. Mejor ve. Ay, Carmelita, ¿no has visto el video que anda circulando por ahí? Todo esto puede ser tuyo, mamita. ¿Eso no requieres la hija de Lord Tremendón? ¿Pero cómo te atreviste a hacerme esto? ¿Cómo pudiste? Yo soy hombre, sí. Y nosotros pues tenemos otras necesidades. Su papá y yo nos vamos a separar. Si hemos logrado vencer el miedo y vencer el desamor, ya es tiempo de que juntas y unidas nos decidamos a vencer el pasado con la frente en alto. Vencer el pasado, lunes a viernes, 8.30 de la noche. Vencer el pasado, lunes a viernes. Gracias por ver el video.